¿Qué es el Departamento de Iriondo? 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 Cuando uno lo nombra así parece que fuera una cosa simple, pero quienes conocen de la producción agropecuaria saben que dentro de esas 20.000 hectáreas que se recuperaron, hoy, por suerte por la zona que vivimos, a veces hasta cerca de la margen del arroyo están cultivando cereales y en aquellos lugares que no se puede cultivar cereales pueden hacer una explotación alternativa. Y bueno, ahora también nos quedan cosas por hacer, por ejemplo, seguir peleando por un tema que es importante también, no solo para la parte domiciliaria, sino para aquellos emprendedores industriales que estaban hablando de la energía eléctrica, de la comunicación a través de los caminos asfaltados, ahora tenemos que seguir impulsando que había comenzado lo que era el gasoducto por la ruta nacional número 34, que iba a servir a varias comunidades, a varias ciudades y poblaciones, que habíamos tenido un inicio bastante importante más allá de las discusiones y las polémicas que generan las grandes obras, lo había generado esta obra. Y uno de los inconvenientes que tenía, si bien se había avanzado muy bien sobre el tema del caño maestro, digamos. Que ya está hasta Lucio Velópez, ¿no? Exactamente. Ya pasó el río. Ya pasó el río y llegó hasta ahí. Para las poblaciones había algo que era bastante pesado económicamente, que eran las plantas reductoras que van en el ingreso de cada ciudad o cada pueblo. Eso lo habíamos logrado con el gobernador Obey, que esas plantas, el gobierno de la provincia, las cubriera económicamente. Porque si era bastante complejo económicamente o pesado para los habitantes de la ciudad de Totoras, los vecinos de Totoras, imaginemos cuánto más pesado iba a ser para los vecinos de Salto y Lucio Velópez o Cláceres. Norberto, pero yo tengo entendido que eso ya estaba también, ya estaba aprobado por el gobierno de los vecinos. Bueno, eso lo había aprobado que el gobierno provincial se hacía cargo de las plantas estas. Bueno, por diferentes motivos ha quedado postergada esa obra. A eso todo le tenemos, independientemente de los dirigentes a los partidos que pertenecemos, vamos a tener que ponerle todo el esfuerzo y todo el empeño para que esa obra se concrete definitivamente. Tenemos gas en el sur del departamento, tenemos gas en el norte del departamento, y parece mentira que una ciudad tan pujante, tan importante como la ciudad de Totoras, no podamos lograr eso. Tenemos que lograrlo... ¿Y qué pasó en este tiempo, Norberto? Y bueno, en este tiempo hubo poco interés, lo hemos planteado, porque aquí tiene que intervenir el gobierno de la provincia, como lo hacía el gobernador Obey, tiene que intervenir en esto, porque el gobierno provincial tiene a sus municipalidades y comunas que a veces no tienen la suficiente fuerza como para poder llevar adelante una gestión en el nivel nacional. Ahí necesitamos del gobierno provincial. Durante todo este tiempo, el gobierno provincial no ha acompañado absolutamente en nada en este tipo de obras. Norberto Betique, desde hace muchísimo tiempo, creo que 17 años, es la tercera autoridad de la provincia de Santa Fe, es nuestro senador. Ha sido la tercera autoridad de la provincia con Reutemann como gobernador, con Obey como gobernador, y aún sigue siéndolo con el gobernador actual. Entonces, se hace mucho más fácil. Y por supuesto, vamos a tratar de acompañar en todo este proceso, con la seriedad, con la responsabilidad, que cuando nos tocó ocupar un lugar en la función pública, le imprimimos a eso. Por eso yo digo que cuando a uno no lo conocen, deben ir al lugar donde uno proviene y preguntarle a diez personas. Si ocho le dicen que es malo, pújale la firma que es malo. Y si ocho le dicen que es bueno, todo. Y ahora, en esta nueva, digamos, campaña, acompañando a Norberto Betique, que entiendo, porque también como ciudadano del departamento Iriendo, es alguien que podemos decir que ha sido un antes y un después para la estructuración de este departamento, digamos largo y en su extensión, pensemos de Olivero hasta Villa Loíza, surcado por cuatro rutas nacionales y la gestión de Norberto Betique, por supuesto, con los gobiernos provinciales, pudo unir la ruta 9, la ruta 34, la ruta 11, bueno, la autopista, con la ruta 91, que hoy, con el paso del tiempo, ya ha pasado a tener una trascendencia como constituyéndose, digamos, en un cuarto anillo, a Rosario, que lleva a los puertos de Timbúes sin siquiera tocar la 26S, que es la que pasa por Carcaraña. Y como eso, en cada uno de los pueblos y en nuestra ciudad de Cañá de Gómez hay numerables gestiones para todo lo que se ha ido dando, que en definitiva sería redondar en esa tarea que llevo adelante. Pero lo que rescato es que a quien acompaño como senador no necesita de presentaciones. Los hechos lo han puesto en el lugar que está. Y mire, estar como tercera autoridad de la provincia, que sus propios pares lo elijan, y aún de otros partidos, para ocupar ese lugar, me parece... Por algo debe ser. Por algo debe ser. Estoy a disposición de ustedes cuando lo requieran. En otra oportunidad pasaré por aquí. Así que le agradezco a ustedes el espacio que han brindado para podernos dirigir a la comunidad de Totoras. Un afectuoso saludo a todos los totorenses que lo aprecian y me aprecian. ¡Suscríbete al canal!